buenas cómo están bueno en el vídeo de hoy para el vídeo de hoy voy a usar la sierra circular y vamos a cortar como éste a 30 grados ahora a medida que pase el vídeo van a ir viendo cómo lo hago la idea es hacer bueno una repisa que sea un poco original no sé si la vi en algún lado creo que no pero vamos a hacerla y van a ir viendo cómo la hago bueno la idea es que esto quede así a 30 grados y después vamos a ir uniendo las maderas y vamos a cortar las otras seis que faltan bueno miren la idea es que esto quede así que con estos grados que son 30 como les decía y acá va a venir otra madera que ahora vamos a seguir haciendo bueno esta es la idea como ven acá 3 y 3 lo que voy a hacer ahora con esta tira que tengo que tiene de profundidad va a tener 19 centímetros voy a cortar dos tiras de 80 y las vamos a unir a esas a 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 Y ya está. Gracias. 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 Gracias.